La historia, gracias a Dios, todo bien. Bueno, el momento vivido, bueno, eso fue horrible, no es para deseárselo a nadie. No te imaginas que mis viejos ya son grandes, tienen 83 y 80 años. Uno trata de, como hijo, de cuidarlo y que pasen los días lo más tranquilos posible. Vos sabés que la sociedad hoy por hoy no hay mucha seguridad, pero bueno. Uno tomó los recaudos, la casa tiene alarma, uno se venía con la tranquilidad de que, bueno, estaban protegidos, pero se ve que se la rebuscan y no es así, como para estar tan tranquilos. Los dejo, estaban bajando del auto y entran por el frente de la casa, estaban a punto de entrar, y yo lo estaba acompañando y mi hijo me pega el grito, dice, papi, que no entre, los abuelos dicen que están robando. Estaban saliendo del patio de la casa. La casa está justo en una esquina, el frente da por avenida San Martín y el costado da por avenida Riccieri. Estaban saliendo desde ahí. Bueno, el momento que mi hijo pega el grito, trato de socorrerlo a él, porque este, vamos a llamarlo malviviente, es darle un título de nobleza diciendo malviviente, pero lo ataca mi hijo con la barreta y me ataca a mí. Tenía una barreta de más de 50 centímetros en una policía, tipo cortafierro era, que fue que barretearon la puerta de frente, como no pudieron, se metieron por el patio. Que ahí ese sector, me contabas por prioridad, Sergio, es el que no tenía alarma, por eso la alarma no se había detonado antes. Exactamente, el único sector que no está cubierto porque es un patio. Claro, es un patio, sí, sí. No tiene mucha importancia. Pero bueno, ahora vemos que ahora sí tiene importancia porque, al haber entrado mis viejos, ellos estaban en el patio y podían haber pasado cualquier cosa. Vos te imaginás que yo tengo un metro ochenta y cuatro, peso 110 kilos y el tipo me ataca, ¿me entendés? Te imaginás que agarra dos personas viejas, las puede llegar a matar. Claro, tu hijo se dio cuenta cuando vio un movimiento, la nena, vio la nena. Eso, eso es lo más triste de todo. Que había una criatura, ¿me entendés? Estaba haciendo campana. Mi hijo todavía pensaba que estaba jugando a la escondida. ¿Cuántos años más o menos la niña? No sé, yo calculo, no alcancé a ver bien, pero más o menos 10 años habrá tenido, 10 o 10 años. Chiquita, claro. Y cuando esto sucedió, la niña, es decir, cuando vio que ustedes llegaron, que... Bueno, la niña empezó a golpear la puerta y ahí nos asoman los padres. La nena, yo te digo la verdad, no alcancé a ver bien. Porque vos te imaginás que en ese momento se estaban mirando a mis viejos, que no les pase nada. Claro, sí, sí. Mientras yo miraba a mis viejos, trataba que a mis hijos tampoco les pegaran, ¿viste? Fue una situación. En ese momento uno no sabía cómo hacer de hacer... Imagínate que yo no vi, no vi en ese momento que hizo la nena, que hizo la madre. El delincuente primero forcejeó con tu hijo, luego, bueno, te metiste, lo pudieron reducir. Sí, sí, después sí. Gracias a Dios, bueno, uno sabe defenderse. Bueno, logramos de que se quedara quieto. Y la policía llegó rápido. Mirá, eso aquí hay que destacar, la policía llegó casi instantáneamente. Sergio... Muy bien, la Guardia Municipal también. Sergio, Jorge Chiapet te saluda. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias. Muy bien. Te quería preguntar, los padres de esta chiquita, o sea, los ladrones, o los que intentaron robar, ¿eran jóvenes? ¿Era un matrimonio joven? Sí, sí. Yo calculo que deben tener unos 30 años. No soy muy bueno para calcular la edad, pero más o menos por ahí deben estar. ¿Y no parecía si estaban bajo el efecto de alguna droga, de alcohol? Seguro, seguro, es seguro. Es seguro. O te imaginas que no había forma de reducirlo, este muchacho. Claro. Yo te puedo asegurar que estaba bajo el efecto de la droga, no alcohol, porque alcohol borracho no se tiene... No, no, este muchacho estaba... No había manera de tenerlo quieto. ¿Y la mujer qué hacía en ese momento? Mirá, la mujer creo que salió corriendo, no sé. Yo me encargué de él, que le estaba pegando a mi hijo, no vi qué hizo la mujer. Yo sé que después apareció la hermana, me pareció la supuesta hermana, que él hacía amor a la hermana, porque él le sacábamos fotos, viste, medio como a buscar líos. Llamaba por teléfono llamando al resto, vengan, no me dejen solo a mí con esto. Esos que escuchaban, estaban mis parientes también ahí afuera, y escuchaban, todavía me decían, mirá que van a llamar a los otros, que vengan. ¿Eran aquí de la ciudad de Beltrán los delincuentes? ¿Son de aquí de Beltrán? No sé decirte, porque todavía no fui a la comisaría, tengo que ir hoy, me van a dar los datos de la gente. ¿Pudieron detener solamente a este hombre? ¿La mujer también pudo ser detenida? Sí, la mujer, cuando estábamos en la comisaría, apareció como todo buen vecino. Sí. Y como yo no la había reconocido bien, sí mi hijo, entonces le pregunto a mi hijo si era ese, sí, efectivamente era, le avisamos ahí al oficial que estaba de guardia y la detuvieron. ¿La detuvieron porque esta mujer fue sola a la comisaría? Sí, llegó con la madre de este buen hombre y la hermana, llegaron ahí y preguntando a ver dónde estaba la víctima en ese caso. Bueno, bueno.